Tras dos años de relación y una pequeña de un año y medio, Naidelyn Navarrete y David Anguiano de 30 años, han decidido llegar al altar a finales del 2019, por lo que compartieron la feliz noticia con sus fans. Y nos adelantaron algunos detalles que ya tienen en mente para ese gran día. ¿Se casan? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue la pedida de la mano? ¿Te agarró por sorpresa Naid? ¿Era uno de tus sueños casarte? Sorprendente porque en estos tiempos ya nadie se quiere casar. ¿Ya tienen algunos planes de boda? ¿Ya te has puesto a ver vestidos? ¿Qué tan complicada ha sido la etapa de ser papá? ¿Quién de los dos juega el papel de consentidor y quién de regañador? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papás? ¿Planes para este 2019? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser papá? ¿Qué es lo que más les ha cambiado de ser